Ante los riesgos que pueden generar la ocupación de esta área, se procedió al desalojo de lavadores de carros que provisos de Valdez realizan su trabajo muy cerca de cables de alta tensión. En múltiples ocasiones se ha venido y se le ha exhortado a las personas que se retiren de ese lugar. Asimismo también se proveen de electricidad obtenida en forma ilegal, informal, de las casas, de otros lugares sin autorización de hidrandina. Esto es lo que genera mayor riesgo. Entonces, en una medida de prevención, justamente con la municipalidad, se está procediendo al retiro. 138 mil kilovatios representan estas líneas de alta tensión de la empresa hidrandina, representando un alto riesgo para las personas. Y representa un alto riesgo eléctrico para la población y para todas aquellas personas que están debajo de estas líneas de transmisión o dentro de la franja de servidumbre. El día de hoy hemos hecho un operativo con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Municipalidad Distrital del Porvenir, Ocinermín y Hidrandina, para erradicar a todos los propietarios y conductores de estos lavaderos informales que representaban un alto riesgo para la vida, la salud y la integridad de las personas. indicaron además que este tipo de operativos se realizarán de forma permanente.